¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo queréis que empezamos el mapa de parkour? Lo que quiero decir, el mapa de parkour lo he hecho yo, aquí el mapa hecho por Shark Hat 5 Es un poco cutre pero es lo que hay Y es de Halloween, así que cuando queráis, chicos Vale, yo os presento también, yo soy MrNawel19 y estamos en un mapa de parkour con Serret rojo y Shark Hat 5 Seguramente os dejaré en la descripción estos canales para que os paséis y les sigáis un vistazo Y seguro que me apoyáis y me dejáis un like y también a ellos Bueno ¡Nawel! Y dale tío, dejar de soltar capos ya va ¡Que te matan zombie! ¡Que te matan zombie! Venga va Vale, y si vamos subiendo al mapa, es que como se ha hecho de noche, puede ser que vengan más Pues venga venga, parkour, parkour, vamos parkour Vamos parkour, parkour, parkour Vamos para arriba No, ya me caí, yo me caí, me he caído No Me he caído Me tiran Parkour, aquí está el pro, el pro, el tito MC, el que te foca, el que te parte la boca ¡Eh, eh! Ya me lo he pasado, eh, ya estoy aquí arriba, así que cuando estéis todos aquí Muchas gracias por tu ayuda, Nawel ¡Qué noob! ¡Qué noob! Tío, que vienen más Yo voy a comer aquí ¡Oh, qué asqueroso! Estamos esperando, tío, mira cómo le siguen, mira cómo le siguen ¡Toma Mati! ¡Ánimo, Alex! Aquí ya no llega, ¿no? ¡Me he caído! ¡No! ¡Madre mía! ¡Mukake! ¡Monku muere! ¡Mira el pequeño ajo, mira el pequeño ajo, mira el pequeño ajo, mira el pequeño ajo ¡No, no, no, a pegar! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Hala! Vale, yo me tiro para adelante Tío, pero es que... ¡Vamos a... espera, espera, espera! ¿Y por qué viene tanto? Si hay luz, no lo entiendo ¿No hay luz? Bueno, sí, pero... ¡Madre mía! ¡Bukake al Monku, sí! ¡Bukake! ¡Bukake rojo! ¡Bukake rojo! Vale, ya está, venga ¡Hala! ¡Hala! Hazle TP, hazle TP, mira Hazle TP No, házmelo tú a mí ¿Cómo se hace? TP... Ya te hago ya, a ver... TP, hazle el rojo y se haga el 5 ¡No me deja! No tienes permiso, hazlo tú, tienes que hacerlo Sí, en movimiento, ¿no? A ver, te he dicho, pero... Te he dicho que me hicieras TP a mí O sea que... Que me pusieras permiso No, o sea, no A mí tampoco me deja Dios, ¿cómo le sigue ahí? ¡Un trencito! ¡Bukake! ¡Fuera todo! ¡Bukake! ¡Hala! Dale, que no se muere, tío Ya está, yo ya me he cansado Fuera de aquí todos Venga Pero tío, ¿esto qué es? Oye, si alguno va a ayudarme Lo agradecería, ¿eh? ¡Me encantan los capos! ¡Me he quedado en la cara! Mira, me voy a rascar la nariz A ver qué me encuentro Es que me da lag, tío Y al saltar No puedo ¡Toma un gapo! ¡Toma un gapo! ¡Oh, se ha puesto a llover! Tío, es que no llego ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡No, tío! Yo he pasado ¿Qué he pasado por el TNT? Y me ha petado a mí Bueno, pues estamos hablando aquí arriba Madre mía, que la gasto Mada con la lluvia Bueno, seguramente estaréis viendo un corte Ya que estamos teniendo problemas técnicos Con el servidor Estamos teniendo problemas con Alex Que no es capaz de subir todavía Y ven a saber si lo consigue Venga, la ya ha llegado No le podemos hacer ¡Aaah! ¡Lo he conseguido! Mira, la huela, aquí atrás ¿Dónde? Toma, de regalo Por tus 60 suscriptores Mon... Monco, no me digas que te has caído ¡No! ¡Qué peroso! ¡Explotó! Pero tienes que pasar corriendo, tío No he podido, tío Lo habéis hecho mal Habéis dejado un hueco medio Y me he caído por ahí Hay que ser malo Pues ponte creativo y vuela, tío Hasta aquí, anda Los juegos del hambre Pues sí, es lo que va a hacer ¡Dale calor! ¡Toma, dale calor! ¡Dale calor! ¡Hola! Toma Dame comida o algo Que no tengo nada Venga, toma Una Dos Ah, que no puedo coger Vale, ahora Venga, segundo nivel A lo tercero Tío, le he pasado muy mal, eh Ares Hostia, si todavía estamos por aquí Me tengo un montón ¡Oh! ¡Vaya troll! ¡Muena, muena! ¡Me encanta! ¡Hala! ¡A sufrir! ¡No! ¡No, no! ¡Hanme TP! ¡Hanme TP, Moncosí! ¡No! ¡Hanme TP! ¡Hanme TP! ¡Qué fail, tío Este mapa, en serio Tío, lo de la lluvia Hay que poder quitarlo, eh ¿Has probado con Rain On? ¿O algo así? Rain Off ¿Has disparado un esqueleto? Sí ¡Lol! ¡Bukake Zombie! Esto es el Karma Por habernos reído tanto de él ¡Hanme TP, Moncosí! Que no Y veo el tenente cayendo Tiene que tocar algo, ¿no? Va a pasar, joder Nada, tío Es que no sirve, eh Toggle Downfall Uno ¡Boncu! Moncu, hazlo tú Nosotros te esperamos en el wizard ¿El qué? Que yo te espero en el wizard ¡Eh! ¡Ha parado de llover! ¡Oh, bien! Lo he conseguido ¡Oh! ¡Míster Náuel sube! ¡Wii! Oye, Náuel, está grabando, ¿no? Porque yo he tenido que parar Yo sí estoy grabando todavía A ver ¡Venga, coger, coger! ¡Coger, coger! ¡Mmm, coger! Náuel, en tu cofre hay más cosas de las que deberían, ¿eh? O sea Tienes que repartir Tienes que repartir pociones Las pociones ¿Qué eran? Salgué 5, ¿no? Lo hago así Ah, no Poción X Poción X Sí, sí, que la hice yo Míralo aquí El alquimista ¿Qué hago el wizard? Lo hago yo Que me hace ilusión Venga, posadlo Venga, chon Chotototón Chotototón ¡Lol! ¿Qué la he puesto mal? La he puesto yo Chotototón ¡Hala! ¡La he aparcado! ¡Vamos! ¡Salud para todos! A tirar pociones ¡Salud, Calice! Cuidado que pego una explosión ahora ¡Poja! ¡En toda la boca! Hostia, ¿qué está aquí? ¡Madre mía! Venga, Nahuel, dale calor ahí ¡Hostia! PVP máximo Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En serio? Te lo he dicho, tío Las espadas se van de mal Vale, vale, ya, ¿eh? Vale, vale Tranquilo, tranquilo No, tío Que nunca se va ¡Serie de luchadores! ¡Serie de luchadores! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Comida! ¡Hacerme TP, anda! Cuidado con el TP ¡Toma, puta madre! Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí te he visto Vale Aquí, aquí ¡Sarget! Aquí, aquí ¡Sarget! ¡Aquí! ¡Sarget! 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 ¡Eña! ¡Aquí! ¡Nueve más! ¡Tes que tengo cuatro! Vale, los saltadores ¿Vale? Yo me muero Se muero aquí Voy a probar ¡Wiii! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Venga, vamos! ¡Venga, yo siguiente! ¡Top! ¿Te has caído? ¡Sí, me he caído, tío! ¡Me toca! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No, mierda! ¡No! ¡Está mal! ¡Toma, en toda la cabeza! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué vas a hacer? ¡Hostia! ¡Espera, tío, para atrás! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Qué haces? ¡Salta! ¡Va! Tío, esto está muy lejos Es imposible llegar ¡Que no! ¡Waaaa! ¡Me peamos en el canto del vidrio, ¿sabes? ¡Y Ale, ¿dónde estás? ¡Muerto! ¿En el spawn? ¡Sí! ¡Ate TP! ¡Ate TP! ¡Te pe, te pe! ¡Yo sí que te pe! ¡Te pego! ¡Madre mía! ¡Allí no llego! ¡Ah! ¡Projeto! ¡No, no, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Y no he muerto! ¡Fin! ¡He pasado el mapa! ¡Waaaa! ¡Me cago en...! ¡Yo estaba en el mecaillo! ¡Uff! ¡No, no! ¡Me cago en ti! ¡Venga, TP otra vez! ¡Y dale, me toca! Tío, ya estoy cansado de escribir tu nombre ¡Coño, no me mate! ¿Vas sin ahí? ¡No! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Ay, que me quemo, que me quemo! Vale, ya ¡Lol! ¿Y esto? Esto era en calabaza, no arena ¡No, no, no, no! ¡No! Es que no me canso de hacerlo Esto es un abuso, ¿eh? Esto tampoco me canso de hacerlo ¡Eh, pero despedís o qué? Sí, bueno ¡Adiós! Me gusta, favoritos, suscribíos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¿Alex? ¡No! ¡Adiós! ¡Eso! ¡No! 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 Gracias.